¡Buenas amigos! En este vídeo estoy aquí para enseñaros los mejores ejercicios de piernas para que trabajéis vuestros cuadrices con mancuernas. Así que, bueno, espero que estéis preparados. Si queréis encontrar ejercicios de piernas en máquina o en el gimnasio, que sepáis que lo encontraréis en otro vídeo. En este tan solo vais a encontrar los que serían con peso libre, en este caso las mancuernas. Primero de los ejercicios que vamos a realizar, pues bueno, este lo conocéis todo el mundo, lo que voy a explicar es la técnica fundamental. Pies, anchura de hombros, próximamente rodillas en semiflexión, cargamos con unas mancuernas que nos permitan adecuarlas a nuestro nivel de condición física y con ello lo que vamos a hacer es bajar hasta los 90 grados manteniendo la espalda recta. Nada de doblarme por aquí los hombros relajados, los hombros tensos, una contracción aquí a nivel escapular por detrás, espalda recta, hombros fijados, brazos igual en semiflexión y a partir de ahí bajamos y buscamos los 90 grados manteniendo la espalda recta. En este ejercicio vamos a trabajar sobre todo glúteos y cuádriceps. Si queremos buscar mayor intensidad podemos bajar mucho más, casi llegando al suelo. Ahí la contracción muscular será mucho más profunda, mucho más intensa. Pero si lo que buscamos es salud, pues con que bajemos hasta los 90 grados, con ello nos vamos a sacrificar mucho lo que sería a nivel articular la rodilla. Ya sabéis, si queréis más intensidad, más profunda, si no, pues aquí. Fundamental siempre que la espalda, la curvatura de la columna esté recta. Luego, por otra parte, podemos incrementar la intensidad del ejercicio haciéndolo a una pierna. Para hacerlo a una pierna bien podemos coger una mancuerna o bien podemos coger dos. Si cogemos una, vamos a tratar de que sea siempre la opuesta, la inversa. De este modo bajamos, espalda recta y subimos. Bajamos, espalda recta y subimos. ¿Que buscamos mayor intensidad? Pues cogemos ambas mancuernas, bajamos y subimos. Para esto hará falta tener sobre todo mayor nivel de condición física y mayor nivel de equilibrio. Que nuestra pierna esté bien entrenada a nivel proprioceptivo. Sobre trabajo proprioceptivo encontraréis otros vídeos donde entreno con el bossu. Esto sería aquí. Bajamos, ¿vale? Y para que me bajéis de perfil, 90 grados y arriba. ¿Que necesitáis equilibrio y demás? Pues podéis sujetar un poquito la pared. Lo que haremos es que bajamos y arriba. Bajamos y arriba. Siguientes variantes que podemos encontrar. Pues bien, si queremos hacer un trabajo más de los bastos externos, la parte de fuera de la pierna, lo haremos con las piernas cerradas. Entonces, aquí a la hora de bajar, ahora tendremos los pies juntos y de este modo trabaja más por la parte de fuera, el basto externo. Siempre, cuando subamos, no bloquear arriba la articulación. Siempre mantener un poquito una ligera flexión para que siga habiendo una ligera contracción muscular. Siguiente variante, si queremos trabajar más los bastos internos, los cuales son estos y el aductor, lo haríamos con las piernas abiertas, pies ligeramente hacia afuera y aquí subimos y bajamos. Bien podemos hacerlo con ambas mancuernas o bien podemos hacerlo con una que pese un poquito más y la agarraríamos aquí. En este vamos a trabajar más el basto interno. Luego, si queremos buscar una variante donde trabajemos las sentadillas, los squats de una forma más profunda, bien podemos utilizar como referencia una mancuerna. En este caso no la vamos a levantar, sino que va a ser nuestra referencia. Lo que vamos a hacer es bajar hasta tocarla. Con ello evitaré caerme. Entonces, de bajo hasta abajo la toco y de ahí subo. Vamos a tratar de mantener la espalda lo más recta posible. Sin embargo, al bajar tanto la curvatura se pierde. Aquí y arriba. Si os fijáis de perfil, la curvatura de la columna hasta ahí se mantiene y aquí ya se pierde un poquito. Ahí y subo. Mayor contracción, todavía mayor trabajo de cuádrices y glúteos. Lo podemos hacer de la misma forma con las piernas cerradas. No lo recomiendo, pero son variantes. Con las piernas abiertas, donde habrá mayor trabajo del aductor o con las piernas en posición neutra, donde habrá un trabajo más repartido en el cuádriceps. Siguiente variante que podemos trabajar sería involucrando también la articulación del brazo, bueno, todo lo que sería el brazo y el hombro. Para ello nos cogemos una mancuerna, bajamos abajo y cuando subimos, subimos hasta aquí. Desde aquí hay una flexión de brazo, donde trabaja el bíceps y de aquí rotamos hombro y arriba, siempre manteniendo un poquito las rodillas en extensión. Ahí. Bajamos, subimos, bajamos, subimos, siempre espalda recta, bajamos y subimos. Este ejercicio es más funcional y más destinado a trabajar toda la musculatura también del brazo y los electores de la columna, la espalda. Siguiente sería igual, pero con el otro brazo. Luego, por otra parte, con mancuernas, ya si queremos buscar un poquito de más intensidad, podríamos hacer las sentadillas, las squats con salto. Recomiendo un peso moderado, que no cojáis mucho peso y lo que haríamos sería aquí, impulsarnos arriba. ¿Vale? Para ello, el nivel de condición física tiene que ser mucho más fuerte, tenéis que sentiros mucho más fuerte, mucho más seguro. Tened en cuenta que ahora estoy saltando y amortiguando, pues con 7,5 que estoy usando serían casi 15 kilos más. Cuando subo y cuando caigo, lo más importante es que la rodilla siempre estén relajadas y caiga, amortiguando el impacto. Como indicador, que no suene, que cuando caigáis no haga nada de ruido. Saltáis, abajo, 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 ¿vale? Y siempre una carga muy moderada en este tipo de ejercicios. Luego, otras variantes que tenemos como ejercicios funcionales serían a la vez que hacemos las sentadillas, las squats, bajamos y flexionamos los brazos, trabajando también los bíceps. Esto sería otra de las variantes, sobre todo destinadas a hacer ejercicios más metabólicos, ejercicios que engloban mayor cantidad de grupos musculares y por lo cual van a quemar más grasa. Y otra de ellas sería aquí arriba con las mancuernas, rodillas siempre semiflexión, bajamos y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos, de modo que trabajamos los cuadrices y los hombros. Explicada todas estas variantes de las sentadillas, vamos a pasar a lo que serían las lanchas, las zancadas, ¿vale? La primera de ellas sería de forma estática. Para ello, una zancada amplia, bajamos hacia abajo, buscamos los 90 grados en esta rodilla y los 90 grados en la rodilla de atrás. Aquí. Para ello, las mancuernas, aquí, del mismo modo, nada de aquí caída, sino levantando, apretando un poco los trapecios en contracción los antebrazos y bajamos y subimos, bajamos y subimos, bajamos y subimos. Esas serían las zancadas estáticas. Luego nos encontramos con las que serían de forma unilateral, las que van con una sola pierna y vuelven. Aquí, hacia delante, zancada unilateral. Voy hacia delante y busco la flexión de ambas piernas, buscando siempre una zancada amplia y la flexión de 90 grados en cada pierna. Por otra parte, nos encontramos también con las unilaterales hacia atrás, de modo que se queda una estática en el sitio y la otra va detrás. Aquí y atrás. Aquí y atrás. Es muy similar a la anterior, sin embargo, en esta el trabajo del cuádrice es mayor y evita impacto porque no hay frenada y bajada, sino que va hacia atrás. Luego, pasamos a las alternas. Aquí alternaremos las piernas. Vamos con una hacia delante y luego vamos con la otra. Siempre buscando zancada amplia. Vuelvo al punto de partida, es decir, paralelo al pie y voy con la otra. Esto sería por una parte y luego, si las hacemos hacia atrás, pues serían aquí. Vuelvo hacia delante y voy detrás. Siempre es muy importante mantener la espalda recta y no tratar de coger más peso del que podáis. Voy atrás, vuelvo y voy atrás. Luego, por otra parte, ya necesitaréis mayor nivel de condición física, las podemos hacer de forma pliométrica, de forma con salto. Estaríamos aquí, saltamos y cambiamos, saltamos y cambiamos, saltamos y cambiamos. Para esta necesitaréis estar mucho más fuerte y no es recomendable en personas, mucho menos con problemas de espalda. Todos estos ejercicios, para personas que tengan problemas de espalda, mejor que lo hagan de forma libre que al ser posible, siempre equilibrándose en algo. Una silla, una mesa, una pared. El que os he explicado es un poco más intenso, yo os recomendaría incluso descartarlo. Pero ahí queda para quien quiera dar un plus más de intensidad. Luego, pasando a ejercicios más funcionales, podemos encontrar con una combinación entre el el lunge hacia delante y el bíceps de la mano o el brazo contrario. De forma que si lo hacemos de forma interna, sería zancadas más bíceps. Voy la zancada y bíceps. Zancada y bíceps. Esto sería una opción. Y luego tenemos otra opción que sería yendo hacia atrás con hombros. Zancada atrás, subo y arriba. Bajo, vuelvo, zancada atrás y hombro. Voy atrás, espalda recta y hombro. Todo este ejercicio es muy importante que lo realicéis siempre correctamente, respetando la técnica y con un nivel de peso adecuado a vuestro nivel de condición física. Luego también se puede ejecutar la zancada alterna atrás con elevación lateral de hombro. Sería aquí, subo, subo y siempre manteniendo correctamente el equilibrio. Ahí, perfecto. Y ya por último, para un trabajo de toda la musculatura isquiotibial, podemos realizar peso muerto, bien a dos manos, es decir, con dos mancuernas, para los cuales siempre en posición de rodillas en semiflexión, voy bajando espalda recta y subo arriba. Siempre manteniendo la curvatura de la espalda recta. Nada de doblarme por aquí, sino espalda recta y bajo. Espalda recta y bajo. Aquí habría un gran trabajo de toda la musculatura isquiotibial. Y luego, si queremos hacerlo de forma unilateral, lo haríamos a un lado, cogemos la mancuerna con la mano contraria y lo que hacemos es que bajamos a la vez que subimos la otra pierna. Aquí, vamos abajo y si nos hace falta equilibrarnos, nos equilibramos con esta mano en algún sitio. Bajamos y subimos. Bajamos, pierna recta, espalda recta, haciendo toda la fuerza con la pierna que queda en apoyo y subo. Así que bueno, pues con todo esto quedan explicados todos los ejercicios y variantes con mancuernas para trabajar vuestros cuádrices, vuestros glúteos y vuestros isquiotibiales. Espero que os haya gustado, que deis un like al vídeo, que lo comentéis, que lo compartáis y que si necesitáis cualquier otro vídeo sobre cómo trabajar vuestros bíceos, vuestro pecho, espalda, ya sea con mancuernas o en gimnasio o con TRX, que sepáis que lo podéis encontrar en el canal. Suscribiros, está muy atento a todas las novedades y si necesitáis cualquier tipo de entrenamiento, asesoramiento online, que sepáis que podéis contestar conmigo a través de malagantrena.es. En la descripción del vídeo os lo dejo con todo documentado sobre cómo trabajo. Espero que os haya gustado y ahí estoy para ayudaros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego máquinas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!